Venimos a hacer visible un trabajo enorme de todos ustedes y de los clubes de abuelo que tienen 10, 15 años, 8 años, 6 años. Yo tengo 3 años y medio como vicegobernador, 3 años y medio como su secretario, 2 años como presidente de un ente descentralizado. Esto, nosotros lo que queremos es que a través nuestro, la tarea de ustedes, que es una tarea de Héroes Anónimos, sea visible hacia la sociedad. Esto es mérito pura y exclusivamente de ustedes, de su equipo de trabajo, de IRI, de Mabel, todo el equipo de ustedes, todo el inicio del programa con Celina acá en la vicegobernación. Entonces, lejos de ser un acto de entrega, vas a hacer un gran reconocimiento a la calidad humana del misionero y de las misioneras, a la calidad humana de ustedes. A eso se refería recién el escribano cuando comentaba cómo nace la idea. Y es lo más importante justamente de las políticas públicas, cuando las ideas vienen de afuera hacia adentro, lo que habla la gente, lo que dice la gente y lo que hace la gente y lo que el funcionario debe simplemente poner en sus manos, si es que lo tiene, las herramientas necesarias para que esos resultados sean reflejados. Nosotros lo único que hicimos fue poner las herramientas necesarias en manos de ustedes por el bien común. De eso se trata la política, de eso se trata la gestión. No solamente el Estado, el gobierno tiene fácil ir a comprar, dame 200 mantas, tráeme 300, dale a este, dale a este. Muy sencillo. Pero justamente el Estado está constituido de las personas, de la gente, de la comunidad. Y nosotros vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad que es la misionera, con un fuerte sentido de pertenencia a la vida humana. Fuerte, pero primero que está primero, primero de los valores de la vida humana. Primero, por sobre todas las cosas. Y cuando uno mira los avances de la ciencia y de la tecnología, y era un poquito la discusión que yo tenía cuando era Ministro de Salud con algunos otros funcionarios, decía, qué bueno, vamos a tener esto. Dice, hablaba del Hospital Materno Neonatal, de Última Tecnología, una obra, es decir, nueva, grande, hermosa. Entonces, muchas veces uno se pregunta, entonces no se va a necesitar más nada. ¿No es cierto? Como mirá, decir, ¿cuánto se invierte? 100 millones, 200 millones de pesos. Entonces no se va a necesitar más nada, no justamente. Justamente, este es el ejemplo más claro y concreto, de que el ser humano debe vivir en una comunidad que brinde afecto. No solo las obras. Las obras dan confort, bienestar, seguridad, garantía de calidad de atención. Pero lo que no transmiten los equipos y los aparatos, ni las grandes obras, es el cariño y el amor por la persona. En cada una de estas prendas, mantitas, sábanas, está el amor y el cariño, que vale muchísimo más, pero muchísimo más, que una gran obra pública hecha. Pero muchísimo más. Porque justamente, cuando me decían, pero mirá que si vienen los días fríos y esto no, esto se utiliza todo el año. Yo soy médico, soy pediatra, hice terapia intensiva neonatal durante cinco años. Los lugares de termólisis de los chicos, los pies, la cabecita, deben estar abriados. O no, así, Lisandro, que también es médico, también es pediatra. Entonces esto se ocupa todo el año. No es mentira que se ocupa solo en el invierno. Se ocupa todo el año, los 365 días del año y en todas las maternidades de la provincia. Esto sirve también como ejemplo para muchos otros lugares de la provincia a tomar esta iniciativa. donde nosotros simplemente vamos a ser quienes le demos las herramientas para llevar adelante tan noble tarea. Tan noble tarea. Por eso este sencillo evento, acto si quieren decirle, digan de acto, es de reconocimiento hacia ustedes, no hacia nosotros. Vuelvo a repetir, nosotros decimos nada más que entregarles las herramientas que lógicamente deben ser administradas, muy bien administradas por el presidente Lichlín, por el ministro, por los equipos de trabajo, para que ustedes puedan tenerlos y hoy podamos nosotros mirar esta noble tarea, esta noble labor de mucha humanidad, de enorme humanidad. Y esta era la idea, hacer visible la tarea de ustedes. Nadie es más famoso ni menos famoso por esto. Mucho menos. Pero sí en esto que nosotros siempre miramos hacia adelante, que es el pensar del misionero, ese misionerismo puro, puro, pero puro mismo, puro, es esto. Es el cariño y el afecto de la gente, el cariño y el afecto de ustedes, de los clubes de abuelos. Yo creo que tengo una relación muy particular, muy especial. Hemos compartido varios años y va a seguir siendo así, seguramente uno es extremadamente respetuoso de los tiempos políticos, entonces a veces nos quiere mezclar una reunión con un club de abuelos y dice, no, está haciendo política. Bueno, este es un año electoral que venimos transitando donde el pueblo de Misiones nos ha dado un respaldo muy importante, ustedes nos han dado un respaldo muy importante para seguir trabajando por todos los misioneros. Así que, lo decía el escribano recién, lo hablábamos con el ministro, no hay dudas de que vamos a seguir acompañando estas acciones, esta y muchas más, pero siempre mirando lo que viene desde la sociedad hacia la política, no desde la imposición, sino desde el consenso y sobre todo viendo las necesidades de nuestra gente. Agradecerles a todos ustedes, a Adel, a Isandro, al escribano por su disposición de siempre, muchas actividades, pero muchas actividades que tienen esta característica social fuerte, una fuerte impronta social, esta LIPRI que nos ayuda y que nos acompaña, nos facilita también la tarea a quienes muchas veces tomamos la decisión de hacer estas cuestiones. Así que, muy agradecidos, agradecidos a ustedes y reconocidos a cada uno de ustedes por la acción y la labor que desarrollan todos los días.